sí señor cuando uno se vale mire la de la secretaria pueden ir a trabajar por uno claro que sí la mierda mire cómo le corre la moto a gallo yo no entiendo ni para qué metieron a césar la china hubiese trabajado mire la china no llevará lo único es que le quite la malparía moto a maurice que ponga a trabajar ella también de domiciliaria mire y